Ganador del primer lugar del concurso de dobles imitadores de Pedro Infante en el programa de Luis Manuel Pelayo, Sube, Pelayo, Sube, cuyo premio fue de 10 mil pesos de hace por lo menos 30 años, cuyo premio nunca se presentó a recoger. Él es Antonio Pedro. Con ustedes el verdadero Pedro Infante. Así fue presentado Antonio Pedro en la televisión nacional por el locutor Luis Manuel Pelayo, después de ganar en los 70s el concurso del doble de Pedro Infante. Desde entonces Antonio Pedro es asediado por productores de la industria cinematográfica y disquera que buscan revivir la vieja polémica sobre si en realidad murió hace 33 años el ídolo del cine nacional. Diario de Chihuahua, viernes 24 de agosto de 1990. Con ustedes el verdadero Pedro Infante. Así se presentó Pelayo, así presentó Pelayo Antonio Pedro en el concurso el doble del ídolo nacional. En los años 70 Luis Manuel Pelayo organizó el concurso el doble de Pedro Infante. En su programa televisivo llamado Sube, Pelayo, Sube, entre decenas de participantes, Antonio Pedro resultó el ganador indiscutido. Directivos de Televisentro le hicieron firmar un contrato para promocionarlo en discos y películas. Pero el modesto cantante huyó de la capital del país sin recoger los premios a que se hiciera credor y a pesar del promisorio futuro artístico que tenía frente a sí, la permanente angustia sobre su verdadera identidad se recrudeció por ese acontecimiento que lo colocó a un paso de que se develara el misterio de su vida. Desde entonces Antonio Pedro ha sido asediado por empresarios de la industria fílmica y discográfica que pretenden hasta ahora infructuosamente revivir la vieja polémica si sobre si en verdad murió el astro del ídolo del cine nacional. Dice, por Olga Aragón, tercera de cuatro partes. Antonio Pedro, el cantante septuagenario, que desde la periferia del mundo artístico despierta la sombra del público por su insólito parecido con Pedro Infante, introduce la duda hasta en los más escépticos que admiten si este hombre no es Pedro Infante, es lo más próximo al gran ídolo del pueblo mexicano. Don Antonio está consciente de todo lo que provoca en su público pero ante preguntas directas responde con interrogantes mayores y simplemente deja que sea la misma gente quien haga sus conclusiones. A la vez, insiste, a mí no me gusta engañar a nadie. Yo soy Antonio Pedro. Platíquenos qué pasó cuando fue al programa de Pelayo a participar en el concurso del doble de Pedro Infante. Si el cantante accedió a nuestra petición desplazándose por el centro de la salita de su casa de Tlalpan se llevó la mano a la frente y con su clásica exclamación ¡Santa madre! Nos confió, nos contó. Ya les había dicho que mis amigos de Chihuahua me dieron dinero y me mandaron a México pues así llegué a Televicentro en la avenida Chapultepec. Había dos filas larguísimas de gente esperando su turno para entrar al programa. En una fila estaban los hombres que participarían en el concurso. Algunos iban vestidos con camisetas rayadas al estilo Pepe el Toro otros con atuendos de charros y unos más vestían de norteño. ¿Y usted qué atuendo llevaba? El mío parecía vagabundo. Cuando estaba a punto de formarme en la fila dos hombres que vigilaban la puerta de entrada llamaron a alguien haciendo señas con las manos. Creí que le hablaban a una persona cercana a mí pero no, era a mí a quien llamaban. ¡Janta madre! Pensé, son policías y van a correrme de aquí por las fachas que traigo. Don Antonio hace una pausa ríe con ganas y continúa el relato. Para mi sorpresa esos hombres me tomaron del brazo y me llevaron a las oficinas de Televicentro. Ya adentro otros dos hombres me mostraron un carro último modelo los boletos para un viaje a Acapulco con todo pagado. Con la misma excitación de quien está viviendo en ese momento agregó yo estaba mareado, confundido. Firmé los papeles y salí de ahí. ¿Cómo firmó el contrato? ¿Con qué nombre? Preguntamos al cantante tras recordar ese tiempo que aún no nacía la vida artística Antonio Pedro. Dice, con un garabato respondió cortante a las seis de la tarde tenían que regresar a Televicentro para cumplir con el contrato pero a esa hora ya estaba en Nogales, Sonora. Se lucía Dorantes la mujer que dice haber recogido a Antonio Pedro hace ocho años cuando este bagabundeaba hambriento y casi ciego por las calles de México aseguró. Todo eso fue filmado yo lo vi por televisión Pelayo tomó a Antonio del brazo y lo presentó al público diciendo con ustedes el auténtico Pedro Infante entonces él cantó amorcito corazón al día siguiente agregó Lucy los periódicos publicaron que Pedro Infante había aparecido y desaparecido como un fantasma y ni siquiera cobró los premios del concurso de Pelayo. El maestro Lalo Cuadros con la formidable orquesta de Raúl Stangor Guión Rubén Aguirre en la tía de Julio Sobrino Buenas noches con el cariño más grande les saludamos a toda la república el saludo más cordial desde la capital aquí estamos cubriendo todas las capitales de la república esta noche es de grandes emociones tenemos los premios más importantes de los concursos más importantes que hemos realizado a través de esta campaña en la que hoy señoras y señores quiero decirles a ustedes es muy importante que se den cuenta que desde que llegamos aquí hemos repartido más de dos millones de pesos en premios en todo el pueblo americano y me entristece un poco el hecho de que al llegar a la final de Pedro Infante terminemos por lo menos en la etapa del homenaje a Pedro Infante presentando a los concursantes que esta noche se enfrentan ya saben ustedes que esta noche competirán los finalistas Carlos Alvarado de Mérida Yucatán el aplauso para él estará Antonio Ruiz gracias hasta ahora del Distrito Federal y lamento muchísimo y eso sí me entristece de veras que Jorge González Cuellar de San Luis Potosí haya quedado eliminado y que por desgracia a pesar de los cientos de telegramas de simpatía que hemos recibido también hemos recibido telefonemas de amenaza personales contra mí yo lamento mucho esto creo que reflexionarán y que comprenderán que yo no soy el jurado yo no doy el premio yo no digo quién gana ni quién pierde en ese caso es lamentable que algunas personas pues lleguen al extremo de amenazarme de muerte por esas cosas y no creo que haya razón pero en fin mi trabajo es este yo estoy para servirles y nada más aquí está pues representando a Mérida Yucatán Carlos Alvarado ya finalista ya finalista a su salud mi general ahora si llegó su mero mero general de división que ha pues que pasó pues que hubo mi alma ya rejunté yo no soy rival por Dios santito lo que quieras va a ser con ustedes Antonio Ruiz un momento esta canción que trataré de interpretar se lo digo con todo cariño y todo mi corazón a todos mis compadres y a todas las chorreadas el señor venga el aplauso Antonio Ruiz 116 116 realmente maravilloso amigos míos vamos a hacer la entrega de los premios yo también estoy muy emocionado señoras y señores de verdad estoy muy muy emocionado un televisor y una lavadora un testimonio de su actuación extraordinaria magnífica de verdad y amigos míos señoras y señores vamos a entregar el premio que ha ofrecido este programa el Volkswagen 1972 que entregará las llaves el señor Jorge Mejía de centros comerciales blancos señor Mejía pues a Carlos Ruiz entregue usted la llave del automóvil que ahora es dueño la llave del Volkswagen el contrato para cuatro programas en televisión del sistema americano el señor Alfonso Prado está aquí para que reciba su contrato sube Pelayo sube sube Pelayo sube con Luis Manuel Pelayo su servidor el cual de este programa Leandro Espinosa es lo que dice que el señor ¿laulously? la vez la vez el señor se llama los Estados Unidos no de este programa le pudo de este programa se apoye el señor ¿le Gracias. 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 Gracias.